Bendición a todos mis hermanos de la ciudad de Elizabeth, New Jersey. Le quiero invitar a un hermoso congreso que se estará celebrando del 6 al 12 de mayo bajo el tema Revive, un congreso diseñado para avivar tu espíritu, tu corazón y para que ese fuego de Dios vuelva a arder. Será celebrado en el Ministerio CFA de los Pastores Fayura, donde estaremos ministrando allá estos hijos espirituales. Dios lo está usando para hacer cosas maravillosas. No te lo puedes perder. Dios mediante, estaré ministrando allí el 8 de mayo, miércoles 8 de mayo, a partir de las 6 de la tarde. La puerta creo que se abre a las 5 de la tarde. Llama, suscríbete ahora mismo, separa tu lugar. Allá nos vemos, ve con hambre, ve con sed, expectante de lo que va a ser el Espíritu Santo de Dios. Para más información, ahí aparece pantalla, los números de teléfono, la dirección. Elizabeth, allá nos vemos. Bendiciones.